¿Y si la velocidad de la luz en el vacío fuese mucho, mucho más pequeña? En nuestro universo, la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 km por segundo. Pero imaginemos que fuese solo de 50 km por hora. Para ver cómo cambiarían nuestras percepciones, nos van a ayudar Carmen, ciclista profesional, y Luis, su entrenador. Carmen enseguida alcanza los 25 km por hora, o sea, la mitad de la velocidad de la luz en el vacío, y va a empezar a sentir en primera persona los efectos relativistas. Ella ve el mundo así. Para empezar, todo lo que tiene delante lo ve azulado. Es consecuencia del efecto Doppler. Los distintos colores corresponden a distintas longitudes de onda electromagnética. El azul tiene una longitud de onda mucho más pequeña que el rojo. Y la luz de los objetos que Carmen tiene delante, se presenta a ella, digamos, aplastada por la velocidad. De ahí que los ve azulados. Pero es que además, cuando Carmen mira al frente, es como si estuviese dentro de un túnel. Lo del centro es muy brillante y lo de alrededor muy oscuro. Esto se debe a que Carmen está captando más luz en la dirección de su movimiento. Es lo mismo que pasa cuando corres bajo la lluvia. Siempre te mojarás más el pecho que la espalda. Y por si fuera poco, Carmen lo ve todo deformado. Eso es por el llamado efecto rotación de Penrose Terrell. Ocurre porque la luz de las distintas partes de un objeto no llega a sus ojos al mismo tiempo. Al acabar el entrenamiento, Carmen descubre un último efecto relativista. Luis se ha convertido en un señor mayor. El motivo es que Carmen y Luis han descrito un triángulo en el espacio-tiempo. Luis solo ha trazado un lado, pero Carmen ha recorrido dos. Y la relatividad es implacable. Para el que está en línea recta, el tiempo pasa más rápido. Es el efecto de los gemenos.